Monitorea el movimiento de las normas acordadas y evita así el aumento de protección. Esta tarea es importante para garantizar oportunidades de acceso a los mercados a las exportaciones mexicanas. Hoy día estaré con las fines mexicanas y trataré de resaltar de manera muy específica lo que el OMC puede hacer por ellos. Por ejemplo, el monitoreo de los obstáculos financieros técnicos del convenio de la difusión de la información sobre los obstáculos. Quisiera también llamar la atención sobre el papel que las normas del OMC pueden desempeñar para ayudar a los países a participar de la cadena de valores mundiales.